Hola, soy Jern. Gracias por ver este video. Y en este video quiero compartir con ustedes diferentes personas que para mí son especiales, que he escogido para compartir con ustedes el mensaje de Feliz Navidad en su idioma. Así que les invito, después de este mensaje, después de este video, compartirlo a cada esquina con cada persona que habla uno de su idioma o si tal vez no habla estos idiomas, pero si entiende, compártelo con cada uno de ellos. Y les deseo Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, de la Navidad y de la Navidad! ¡Feliz Navidad de Inglaterra! ¡Feliz Navidad de Inglaterra! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para agradecer todas las cosas boas que Dios nos hace. Yo deseo que Dios te abençoe y que el amor de Cristo sea derramado en su corazón, que la luz de Cristo ilumine su corazón y su vida. Feliz Natal, felicidades, felices festas. Feliz Navidad, desde Valencia, Venezuela. Buenas tardes, ¿verdad? Desde Andiñen, en Valencia, en Perató del Moro, que paseo un buen y feliz Navajo. Quiero desearos Feliz Navidad. Hey, ¿desde Ámbora llegas a un aligeno? Nosotros tenemos la temporada más dulce, la temporada de fin de año. Yo me imagino que cada uno de vosotros, con todos los mensajes de aquí, que paseo un buen y feliz temporada aquí. A mí me encanta el tiempo de Dezembro. Así que, con todo el ganas y el entusiasmo, desde que ahora, parte de España, que se llama Alicante, me quiere decir, cada uno de vosotros, un feliz Pascón. Joyeo Noel, desde la Bélgica. Besó, es frío. Gente, vego, no vego, roco. Conta, bye, desde Aruba. Mi cara desea a vosotros un buen Pascón. Sua última vosotros, adiós. 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 Gracias por ver el video.